Por el bosque oscuro y hondo, un ratón salió a pasear. Una zorra le echó el ojo y no lo vio nada mal. Ratoncito, ¿a dónde vas? Mi casa está bajo el suelo. ¿Quieres venir a cenar? Muy amable de su parte, doña zorra, pero no. He quedado ya de verme con mi amigo el grúfalo. ¿Un grúfalo? ¿Y eso qué es? ¿Cómo? ¿No lo sabe usted? Tiene colmillos horrendos y un par de garras terribles, unos dientes horrorosos y unas quijadas horribles. ¿Y dónde se van a ver? Preguntó la zorra. Aquí, en estas enramadas, y su plato favorito, son las zorras rostizadas. ¿Qué? ¿Las zorras rostizadas? Ratoncito, yo me voy. Y dando un salto veloz, doña zorra se alejó. ¡Qué tontita doña zorra! Todavía no se entera de que el grúfalo no existe y no es más que una mentira. Por el bosque oscuro y hondo, el ratón volvió a pasear. Una lechuza lo vio y no lo vio nada mal. Ratoncito, ¿a dónde vas? Sobre ese árbol tengo mi casa y en mi casa tengo té. ¿Quieres probar? ¡Qué amable, doña lechuza! Muchas gracias, pero no. He quedado ya de verme con mi amigo el grúfalo. ¿Un grúfalo? ¿Y eso qué es? ¿Cómo? ¿No lo sabe usted? Tiene chuecos ambos pies y las patas muy peludas. Y en la nariz le brotan unas enormes verrugas. ¿Y en dónde se van a ver? Preguntó la lechuza. ¡Aquí mismo! Y su plato favorito es la nieve de lechuza. ¿Qué? ¿La nieve de lechuza? Ratoncito, yo me voy. Y desplegando sus alas, la lechuza se alejó. ¡Qué tontita la lechuza! Todavía no se entera de que el grúfalo no existe y no es más que una mentira. Por el bosque, oscuro y hondo, el ratón volvió a pasear. Una serpiente lo vio y no lo vio nada mal. ¡Psss! ¡Ratoncito! ¿A dónde vas? Mi casa está entre las matas. Ven conmigo a merendar. ¡Qué amable, doña serpiente! Muchas gracias, pero no. He quedado ya de verme con mi amigo, el grúfalo. Un grúfalo. ¿Y eso qué es? ¿Cómo? ¿No lo sabe usted? Tiene ojos anaranjados, la lengua color carbón. Y de la espalda le brotan gruesas púas de amontón. ¿Y a dónde se van a ver? Aquí, junto a este rosal y su plato favorito son las serpientes con sal. ¿Cómo? ¿Serpientes en sal? Ratoncito, yo me voy. Y ciseando por el bosque, la serpiente se alejó. ¿Qué tontita la serpiente? ¿Todavía no se entera? De que el grúfalo no existe. Y no es más que una mentira. Pero, ¿qué criatura es esta? Con garras terribles, unos dientes horrorosos y unas quijadas horribles. Tiene chuecos, ambos pies y las patas muy peludas. Y en las narices le brotan unas enormes verrugas. Tiene ojos anaranjados, la lengua color carbón. Y de la espalda le brotan gruesas púas de amontón. ¡Ay, no! ¡Es un grúfalo! Dijo el grúfalo. ¡Qué deliciosa comida! Quedarás bueno, muy bueno cocinado a la parrilla. ¿Bueno? A mí no me llame bueno. De las criaturas del bosque, yo soy la que más da miedo. Camine detrás de mí y entonces se va a dar cuenta. No hay un animal que no tema mi presencia. ¡Muy bien! Ve tú adelante que yo te seguiré a grandes pasos. Y anduvieron y anduvieron hasta que dijo el gigante. Estoy oyendo un siseo. Por allá, más adelante. ¡La serpiente! ¡Buenas tardes! Dijo entonces el ratón. La serpiente se quedó mirando al gran grúfalo. Y solo dijo... ¡Uy! ¡Caramba! Y aunque no tenía patas, se fue corriendo a esconder a su casa entre las matas. ¿Ya lo ve? Dijo el ratón, con ademán orgulloso. Y respondió el grúfalo... ¡Asombroso! ¡Asombroso pequeño ratón! Y anduvieron otro poco, hasta que dijo el gigante... ¡Estoy oyendo un... ¡Uy! ¡Bú! ¡Bú! Por allá, más adelante. ¡La lechuza! ¡Buenas tardes! Dijo entonces el ratón. La lechuza se quedó mirando al gran grúfalo y solo dijo... ¡Uy! ¡Caramba! Y de repente, se fue volando a esconder a su casita en el árbol. ¡Ya lo ve! Dijo el ratón, con sonrisa muy simpática. Y respondió el grúfalo... ¡Sorprendente! ¡Sorprendente! Hasta que dijo el gigante... ¡Estoy oyendo unos pasos por allá, más adelante! ¡Es la zorra! ¡Buenas tardes! Dijo entonces el ratón. Doña zorra se quedó mirando al gran grúfalo y solo dijo... ¡Caramba! Con enorme desconsuelo, se fue corriendo a esconder a su casa bajo el suelo. ¡Ya lo ve! Dijo el ratón, tal como se lo advertí. Los animales del bosque salen huyendo de mí. Pero ya empiezo a sentir como me ruge la panza. Y mi plato favorito es un grúfalo en mezcolanza. ¡Eh! ¡Grúfalo en mezcolanza! Se sorprendió el grúfalo. Y pegando la carrera, pronto desapareció. En el bosque, oscuro y hondo, reinaba una paz total. El ratón halló una nuez y no la vio nada mal.